Hace 46 años que en el mundo de la interpretación nacía una nueva actriz. Es el cumpleaños de Belén Rueda. Desde series de televisión hasta películas, la actriz ha participado en las más exitosas de la televisión como Periodistas, Médico de Familia, Siete Vidas o Los Serrano. Y también en otras más actuales como La Princesa de Éboli o Soldados del Desierto. También ha presentado programas variados como Vip Noche o La Ruleta de la Fortuna, entre otros. Y entre las películas destacó su actuación en Mar Adentro, un film que le otorgó el premio a la Mejor Actriz Revelación en 2004. Belén Rueda brilla en películas de drama y de miedo, como El Orfanato o Los Ojos de Julia. Por ambas estuvo nominada a la Mejor Interpretación, pero también ha participado en otras más cómicas como Spanish Movie. Aunque la actriz tenga una carrera tan consolidada en el mundo de la interpretación, esta podría no haber existido si Belén Rueda hubiera continuado con los estudios de arquitectura, que comenzó con 18 años. Fue entonces cuando la artista decidió cambiar la arquitectura por la interpretación. Los bocetos de los edificios por los storyboard de sus películas y la construcción de inmuebles por los escenarios en los que ahora actúa. Han pasado ya muchos años desde entonces y ahora, con 46 años y una larga trayectoria a sus espaldas, Belén Rueda puede presumir de haber tomado una buena decisión, porque aunque no haya construido edificios, ha sabido cimentar bien su carrera como actriz.